... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El saludo grande para todos. Estamos arrancando en vivo el primer programa del ascenso temporada 2016 de Un Uruguayo Especial. Ayer arrancó el torneo con 13 equipos con la ilusión de un ascenso a primera división. Tenemos compactos, tenemos goles para compartir en esta noche de domingo. Marcos Vitete, ¿cómo anda? Fabián, ¿cómo va? El gusto de siempre. Arrancó con todo el campeonato. Cinco triunfos ayer y un empate hoy por la tarde en el este del país. Sí, hoy se jugó el clásico entre Deportivo Maldonado y Atenas. Eso lo vamos a ver más adelante en la noche del ascenso. Pero arrancamos con el primer compacto de esta jornada, que es el partido televisado que tuvimos en la mañana de ayer en la pantalla de BTV. Ganó Miramar en el Parque Palermo frente a Villa Teresa. Antonio García fue el árbitro en una cancha que no estaba en buenas condiciones. La primera fue para Joaquín Pereira. La terminan sacando en la línea. Villa Teresa iba a tener su chance para marcar. Facundo Rodríguez y Danilo Suárez, que parecía que estaba vencido, vuelve hacia atrás y se tira sobre la pelota. Hubo buenas figuras en el equipo, Sebrita, de Fernando Alves, Monoco Gómez, Quegruga, el autor del gol, Joaquín Pereira, Ríos. Se van a comprobar Melassi seguramente a Miramar Misiones. Y hubo destacados del otro lado, Villa Teresa con técnico nuevo, Adrián Fernández, que trajo muchos jugadores de Oriental. Luego de mucho tiempo, Vito Beato no dirige al Villa, ¿no? Y eso es una noticia. Atención con esto. Centro, pasado Joaquín Pereira, la baja, al segundo palo, el pelo Ortiz y el que aparece para definir es Joaquín Queiruga, este futbolista que está a préstamo de Fénix. Ganó muy bien el pelo Ortiz por arriba en el segundo palo para este tanto del futbolista que incluso estuvo practicando en Fiorentina, en Italia. Joaquín Pereira y su chance de zurda. El manotazo de Nicolás Martí Corena para evitar el tanto. Sí, fue clave Martí Corena para evitar un segundo gol de Miramar en el partido. Fernando Alves está al frente de Miramar Misiones, tiro libre de Marcelo Tapia. Y Danilo Suárez otra vez aparece para sacar la pelota al córner. Esta fue buena de tiro libre y viene el arquero. Nos vamos a la parte complementaria. Villa Teresa se iba arriba en busca de la igualdad. El picante, Michael Britos, tira el busca pie al corazón de la era chica y nadie logra tocarla. Sí, cambió el segundo tiempo, obligado. Villa Teresa fue un poco en busca de la igualdad. Le regaló un poco de terreno a Miramar. Hizo algunos cambios el técnico Fernández, pero no se le pudo dar. El tanque, Nacho San Martín entra al área, define de zurda y el palo termina salvando al arco de Miramar. Esta creo que fue la mejor para el equipo. Estaba prácticamente vencido el arquero y el palo salvó. La última también fue para Villa Teresa. La terminan sacando en la línea. San Martín que la baja. Gómez que estaba en el área y restó la defensa. Esto demuestra lo que fue el partido en el segundo tiempo. Lo buscó por todos lados el equipo que vuelve a la categoría después de descender, pero no se le dio. En un torneo corto, lo decíamos en la transmisión, arrancar ganando es muy bueno y obliga al que pierde ya rápidamente a recuperarse. Sí, por eso se festejó y mucho el Miramar Misiones. Este triunfo, reitero, el campo de juego no se prestaba para el buen fútbol, para tocar la pelota por bajo, pero igual realizaron su propuesta, tanto Miramar como Villa Teresa.